muy buenas compañeros hoy voy a realizar un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque porque nos ha llegado por fin a singular el nuevo dispositivo de realidad aumentada hololens 2 y para ello voy a dividir el vídeo en tres partes en la primera parte voy a realizar un embossing y voy a comparar la primera versión de hololens con esta magnífica versión en la segunda parte del vídeo os voy a hablar sobre las tecnologías que incorporan y por qué la hace una de los periféricos más avanzados en realidad aumentada y en la tercera parte del vídeo voy a hablaros sobre la creación de un workflow para poder desarrollar sobre esta tecnología así que si queréis acompañarme yo lo explico bueno aquí me encuentro con los dos dispositivos y como os he comentado vamos a realizar el unboxing de la nueva versión de microsoft hololens 2 y vamos a ir comparándolo con la versión 1 que tengo aquí a mi izquierda la presentación es similar hololens 1 venía también en una caja muy parecida un poco más estrechita y como vemos también nos la presentan en un maletín protector en este caso a simple vista pues se resalta que es más simétrico podéis ver esto es causada porque la primera versión el diseño era forma de diadema que ahora lo veremos y en este caso pues han cambiado su diseño hay muchos periféricos que vengan adicionales como veis preciosidades positivo hablaremos de uno de los apartados que microsoft más ha puesto foco que es en la comodidad en cómo ha repartido el peso en el dispositivo y en cómo se adapta al usuario de momento vamos a colocar lo que nos trae pues es un estuchito con las instrucciones de cómo colocar el dispositivo los botones que trae y su funcionamiento cómo se adapta los leds nos traen una toallita para limpiarlo como la versión 1 y nada más esto es todo el cargador y el cable para la batería la diferencia con respecto a la primera versión y el porqué del diseño y del cambio del diseño si veis la primera versión venía igual con su maletín protector venía con un mando para un input que complementaba a los inputs de gestuales y por voz en este caso han puesto foco en la gestión de los inputs cómo se interactúan con los objetos con el entorno virtual y con los objetos y ya no nos hace falta este tipo de periferia en la versión 1 que tiene esta forma de diadema nosotros como desarrolladores cuando nos llegó el dispositivo pues rápidamente nos hicimos con cómo presentaba su colocación pero realmente es algo complejo de cara a enseñar a unos clientes sobre todo si se lo tienes que dejar y ellos se la tienen que colocar eso era un verdadero caos en cualquier evento al que asistíamos o veíamos de otros compañeros que dejaban las gafas a sus clientes y hemos visto yo he visto miles de formas de colocarla mal este dispositivo se fuera por explicar rápidamente cómo se coloca porque ya era algo que quería contar en algún vídeo tú abre la diadema abre la parte de atrás te colocan la gafa vale y él en la coronilla tienen que dejar que repose el peso total de la del dispositivo ya que el mayor peso el mayor no todo el peso de este dispositivo uno de jolones se encuentra en la parte frontal una vez que lo tienes aprietas la parte de atrás de la diadema y ya no te cae el peso sobre la nariz que hemos visto yo he visto hasta heridas en la nariz y puedes regular la diadema hacia delante o hacia atrás el dispositivo esta es la correcta colocación de la gafa si hay todavía equipos trabajando con este dispositivo lo va a presentar o lo van a presentar al cliente pues que vean este vídeo y vean cómo se coloca bien para que luego no tengan problemas y sobre todo pueda tener una experiencia óptima con este dispositivo pero bueno de lo que han presumido mucho o han presumido porque pueden y porque es verdad de cómo han arreglado este problema que tanto la comunidad se había quejado que era la colocación y en este caso presentan un formato tipo casco donde la colocación es prácticamente automática el peso se reparte por todo lo que es el dispositivo la sensación es como si te pones un casco de moto o un casco los pequeñitos de moto un peso totalmente sostenible que te puede permitir trabajar y sobre todo que vas a poder tener las gafas muchísimo más tiempo que la versión 1 otra de las funcionalidades que trae que la hacen muchísimo más cómoda es la elevación de la parte frontal con lo cual para desarrollar y para estar trabajando con ella es comodísimo porque ya te permite ver todo el entorno y sobre todo para lo que he comentado para desarrollar y ahora vamos a entrar en la parte tecnológica de la magia lo que lo que hace que la magia funcione y lo vamos a ver ahora en el siguiente en el siguiente tramo del vídeo ahora vamos a ver la tecnología que integra el dispositivo HoloLens 2 la de sensórica es el número de sensores es muy similar excepto en el caso de las dos cámaras de infrarrojo que incorpora en el interior para el apartado ocular a la versión 1 en potencia lleva un Qualcomm Snapdragon 850, una memoria DDR de 4 GB LPDDR lleva un disco duro de 64 GB, una tarjeta wifi, un bluetooth 5.0 y un conector para cable USB tipo C en el frontal lleva las cuatro cámaras de seguimiento para el movimiento una cámara web de 8 megapíxeles de 1080p a 30 fps, un sensor de profundidad, un micrófono con cinco canales y el audio es espacial o sea el sonido es espacial esto que es lo que nos provoca una inmersión muy completa a la hora de interactuar con los hologramas y el sonido que lo envuelve la batería de litio es tiene una duración de unas dos o tres horas de uso activo y puede llegar a durar unas dos semanas si lo tenemos en modo standby luego tiene los dos sensores que os he comentado del tracking ocular que se unen a las cámaras de seguimiento para proporcionar una interactividad con los objetos virtuales muchísimo más real que la versión primera han duplicado la inmersión al duplicar el tamaño de fob que tiene el dispositivo a la hora de visualizar los hologramas respetado los 47 píxeles por grado ocular y han duplicado el tamaño de la pantalla con lo cual es como si pasáramos de una pantalla de 720 píxeles a una de dos canales tecnología mens que es un invento de microsoft de 2k por ojo y aumenta al aumentar el campo de visión aumenta la experiencia que obtiene luego el usuario con lo cual otro de los reclamos que tenía la comunidad con respecto a la versión 1 que tenía un rango de visión bastante corto se resuelve por completo que creo que en la cámara se ve el margen de visión es ese cuadradito que se aprecia en los cristales de RGB y en este en esta versión pues el rango de visión es el doble la proyección de la imagen que se realiza a través de láser y se han utilizado una tecnología creada por ellos que es como un espejito que se mueve a 45.000 revoluciones y hace que proyecte la luz en las pantallas MEN hablando del tracking ocular que ya he dicho que va vinculado al movimiento de la cabeza y a los sensores de las cámaras para proporcionarnos una inmersión real a la hora de movernos e interactuar con los objetos también hay que comentar que incorporan un registro biométrico a través del IRI con lo cual para los desarrolladores pues nos facilita una herramienta muy potente para registrar al usuario y vincularlo a nuestro a nuestro desarrollo de una forma rápida y sobre todo segura hay otro apartado que es el tema de la batería si pensamos en proyectos en el que tengas que tener mucho tiempo el dispositivo puesto pues la batería puede llegar a ser un problema si se consumen dos o tres horas para ello se le puede poner un cargador externo que proporcionándole una potencia de 15 vatios puedes continuar con el dispositivo pues el tiempo que tenga esa batería es decir que nosotros ya estamos trabajando en varios proyectos con esta tecnología y se abre un la verdad se abre un campo muy amplio de posibilidades porque es una tecnología que es disruptiva que ya con la primera versión sentó un precedente de hacia dónde iba a ir el desarrollo en realidad aumentada y ya con este dispositivo nos da la herramienta perfecta para poder realizar esos desarrollos de una forma comercial ahora voy a pasar a explicaros el workflow que debéis de preparar para desarrollar con este dispositivo es una explicación rápida de los programas y de las versiones que en principio debéis tener instaladas y configuradas nos vemos en el siguiente apartado bueno vamos a ver el workflow que necesitamos para desarrollar con el dispositivo HoloLens 2 lo primero tenerla cargada una vez que la tenemos cargada encendemos el dispositivo con el botón que viene en la parte trasera y conectamos el cable USB a nuestra computadora nos colocamos las gafas y lo primero que vamos a ver son los menús de registro y de inicio de la HoloLens en la página de Microsoft podemos ver las pantallas yo ya lo he realizado únicamente seleccionamos el idioma nos hace un tracking ocular configuramos el wifi y finalizamos el registro el proceso de registro una pantalla de comunicación gafas en la página de la música ¡Suscríbete al canal! Una vez configurado el Device Portal, queda instalar los programas con los que vamos a desarrollar. Microsoft recomienda desarrollar en Unity, que es el programa con el que normalmente realizo los desarrollos. La versión más recomendable es la 2019.3. Tenéis que descargarla y tenéis que habilitar el desarrollo para Windows Planes. Y tenéis que instalar un paquete que se llama MRTK. Otro de los programas que tenéis que tener instalado es el Visual Studio 2019. Con lo cual, tenemos ya el Device Portal, Unity instalado con su versión 2019, la activación de Windows Platform, el plugin de MRTK con todos los activos que nos van a facilitar el desarrollo, y Visual Studio para compilar el proyecto y meterlo dentro del dispositivo. Bueno, espero que os haya gustado esta review, la he hecho lo mejor que he podido, y solo queda deciros que os espero en el mundo virtual. ¡Hasta luego!